Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenido a esta edición de Día Viernes. Ayer jueves 23 se lamentó la muerte del poeta Armando Uribe a una avanzada edad, un hombre del cual vamos a hablar en unos momentos más. Algunos medios hicieron hincapié en el hecho de que en la misma fecha, un 23 de enero, murió el señor Lemebel y el señor Parra, y bueno, hicieron las habituales consideraciones que no se podrá esperar de esa coincidencia, que me van a permitir a mí hacer algunos alcances sobre lo que podríamos llamar la fama literaria, o el conocimiento acerca de los literatos, acerca de la suerte que corren los literatos, cosa que creo haber tocado en un programa hace un tiempo atrás, pero ahora, debido a este fallecimiento, vine a cuento. Yo me atrevo a suponer que, de ustedes, los que están viendo en este momento este programa, la inmensa mayoría no sabían que existía siquiera Armando Uribe. Y no los digo como un reproche, sino por las razones que voy a dar en un momento más. Y si tenían alguna vaga impresión de que Armando Uribe parece que era un literato, no tenían conocimiento que era poeta, menos conocían sus obras, y por supuesto no las han leído, tampoco lo digo como reproche. En cambio, el nombre de Nicanor Parra, o el nombre del señor Lemebel, prácticamente a todo el mundo, inmediatamente le gatillan algún grado de conocimiento. Todo el mundo sabe que Nicanor Parra era un poeta, y que murió a muy avanzada edad, a los 104 años creo. Todo el mundo sabe quién era Lemebel. Todo el mundo sabe de ellos, incluso los que no han leído nada de ellos, pero de Armando Uribe no se sabía nada, o muy poco. ¿Por qué? ¿Acaso por razones de un mérito intrínseco en la comparativa entre la obra de estos tres literatos? No, porque dejando de lado la comparación con Nicanor Parra, que está a una altura estratosférica, no hay nada, a mi juicio, que ponga por encima de Uribe a Lemebel, por ejemplo. Es como mínimo discutible. Sin embargo, Lemebel inmediatamente desata toda clase de comentarios, recuerdos, memorias, etc. ¿Por qué? ¿Por qué Hernando Uribe no suena, no sonó? Bueno, aquí están los secretos de la fama, no solo literaria, sino que en toda clase de campo, que muchas veces, por no decir siempre, tienen que ver más con, primero, la personalidad del fulano en cuestión, segundo, la relación de esa personalidad con los tiempos en que vivió o vive, y solo en un tercer lugar, si acaso, está la cosa, está el tema del mérito de su trabajo, propiamente tal. Especialmente esto en el campo de la arte, no tanto de la ciencia, donde hay otras lógicas mucho más poderosas y que hacen que el elemento personal sea menos importante. Pero en el caso de las artes, donde no hay un rasero de medida absoluto, como en la ciencia físico-matemática, donde sencillamente una tesis es, si no verdadera, y la otra falsa, al menos está mucho más probable y más fértil para permitir predicciones y comprender que la otra, y no hay más que discutir sea quien sea que la haya creado. En literatura, en poesía, en actividades de ese tipo, que están sometidas prácticamente en un 100% al gusto del público, en las situaciones históricas. Entonces, en lo que podríamos llamar el factor puramente técnico-literario, pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Armando Uribe era un tipo retraído, era un introvertido, pero de libro de texto de psicología, una persona que no solamente no se conectó mucho con su entorno, sino que no le interesaba hacerlo. Yo lo conocí hace muchos años, creo que le hicimos una entrevista para un medio, de haber sido el diario Financiero en esa época, pero no estoy seguro. Vivía, y creo que ahí murió, en un departamento situado frente al parque forestal. Los departamentos de esa zona, especialmente los edificios de los años 40 y 50, son muy especiales, son grandes, de muros altos, techo alto, digamos, muy espaciosos, muy bien hechos. Y, como era de esperarse, tenía el departamento repleto de libros, donde uno mirara, había libros en las mesas, en las paredes, dentro del refrigerador, incluso de no haber habido libros. Y pasaba gran parte del día en cama, no por enfermedad, sino que parece que no encontraba una razón importante para levantarse, o para levantarse a una hora, no digo yo a las 7 de la mañana, pero a las 10 y a las 11. No tenía una conexión con el mundo. Su literatura misma no tiene una conexión orgánica con los acontecimientos que le tocó vivir, incluso en su juventud. No era un hombre social. Punto. No era un hombre que se hubiera conectado a las causas, entre comillas, de su época. Y, por lo tanto, jamás se convirtió en un ícono de nada. Como ha ocurrido, y va a ocurrir, y siempre ocurrirá, con gente del mundo artístico que comparte sus características desperdamentales. Gente que no tiene este priorito de hacerse notar, de ir a todas las peñas literarias, de ir a todos los lanzamientos del libro, de meterse en agrupaciones, el club, el literato, el gremio, los literatos, la sociedad, el literato, ir a los eventos, codearse con los más famosos, a ver si se les contagia un poco la fama. No. Un hombre que no hace eso, un hombre que no hace relaciones públicas en ningún aspecto de su vida, va a tener dificultades para que su obra sea conocida, especialmente, insisto, si no es una obra que está vinculada con el mundo de la ciencia y la tecnología, donde va a ser conocida de todas maneras, y va a tener efectos de todas maneras, así el autor sea un lobo feroz que vive en una caverna, por el poder de lo que haya inventado, descubierto, y sus efectos en el mundo, de la ciencia, de la tecnología, de la economía. pero en las artes donde el mundo no se acaba ni termina porque se haya escrito o no se haya escrito alguna obra, no sucede eso. El poeta vistoso, el poeta que en los años 40 o 50 se movía por las peñas, los círculos literarios de Santiago, un poco el mundo de la generación de los 50, todos esos grupos de autores que precisamente les encantaba meterse en un colectivo y darse un nombre, la generación de esto, la generación del otro, el grupo de más aquí, de más allá. Bueno, toda esa gente, en grados mayores o menores, tenían ciertos talentos histriónicos, les gustaba hacerse notar, a algunos de ellos les gusta mucho codiarse con el poder, eso en los literatos se da muchísimo, y se hacían célebres, a veces hasta por las cosas más tontas, y de una forma u otra imponían su presencia en algún grado, hasta donde la puede imponer un simple literato. Y tenían existencia en la camarilla de otros autores, el mundo de la academia, de los colegas, de los que dan o no dan premios, los que otorgan o no reconocimiento, los que publican o no publican. Si alguien no se mueve en ese mundo, si un autor no se mueve en ese mundo, sencillamente es como que no existiera, o casi. Y es lo que pasaba con Armando Uribe. Vean el caso contrario de Lemebel, dejando de lado su obra, de la cual no voy a hacer ni un solo juicio. Yo recuerdo cuando empezó a hacerse notar y a tener un nombre, fue cuando me parece que era él con otro, o dos o tres más, no sé cuántos eran, formaban un grupito de homosexuales muy ruidosos, que gustaban hacer numeritos de todo orden, que se llamaban las yeguas del apocalipsis. Y Lemebel fue siempre un tipo que gustoso de la gran puesta en escena, de mostrar su camiseta, de blandir sus sensibilidades sexuales, de hacer todo lo que se requiere para tener presencia en los medios, en la prensa, en el espacio público. Para más allá de eso, además de su temperamento gustoso de esas cosas, su literatura está vinculada directamente con la historia cultural de este país, porque fue, creo, el primero o segundo autor, no sé, no conozco mucho ese campo literario, que empezó a tocar temas vinculados con la homosexualidad, con el mundo de los homosexuales, podríamos decir, la sexualidad y la cultura de arrabal, de barrio, una cultura entre proleta y gay, una serie de cosas que, ya sé, el mérito de Le Mabel, supongo, no se habían tocado antes y que se desarrollaron con Le Mabel y que tocaron una fibra importante del desarrollo cultural, si podemos llamarlo así, que se está produciendo en Chile. Entonces, Le Mabel es un tipo que se hizo muy conocido, que se hizo famoso, que todo el mundo se corría a darle premios de esto, del otro, hay gente que estudia su obra, aunque algunos no lo crean posible, pero así es. En cuanto a cómo escribía, de bien o mal, un amigo mío o ex amigo mío, que ya no tengo más que ex amigos casi, me contó una vez que se lo había topado a Le Mabel en una feria del libro en la estación Mapocho, este amigo o ex amigo había leído algo de Le Mabel y le dijo en su cara, escribes mal, le dijo, simplemente, no sabes escribir. y Le Mabel le había respondido, bueno, esa es mi propuesta, la manera como escribo, o sea, lo que este amigo o ex amigo llamaba mal escribir, para Le Mabel era una propuesta. No sé, como no lo he leído, no puedo hacer juicio sobre eso o habré leído muy poco de él como para hacer un juicio y no lo voy a hacer sobre sus talentos literarios y además esto es una cuestión de gusto. Armando Uribe era un tremendo poeta, era un muy buen poeta, desde luego muy superior a cuántos poetastros andan dándose vuelta en este momento en este país, haciendo lo que hacía Le Mabel, haciendo lo que hacía, lo que han hecho tantos poetas, de posar de poeta. En los años 40, 50, se andaba con una chalina que flotaba en el aire y llegaba hasta el suelo, los ojos siempre entelados con los párpados a medio caer, un aire ido, así como un aire de Let it be, antes de que existieran los Beatles. La postura que adopten ahora no tengo idea cual sea, me imagino que es revolucionaria, progresista, en ver eso, claro. En cuanto al caso de Nicanor Parra, bueno, Nicanor Parra escapa a estos vectores para determinar el porqué de su fama y gloria por la inmensidad simplemente de su obra. O sea, es tan importante la obra de Nicanor Parra que da lo mismo como era él, da lo mismo si se movía o no, creo que no mucho, pero más que Uribe de todas maneras. Era uno de estos tipos de artistas, me parece a mí, por lo que yo conocí de Nicanor Parra, que tenía en el fondo de su corazón un tremendo desprecio por ese mundillo, pero por otro lado le divertía contactarse un poco con ese mundillo, como para sacarle pica, para provocarlo, con alguna su famosa artefacto o alguna cosa así o con su postura. Tenía más notoriedad de alguna forma o de otra. No estaba encerrado en un departamento como Uribe. Así es que he ahí, estimados amigos, lo importante en la vida que es el carácter. Dado un mínimo, por lo menos normal, de inteligencia, es una persona con el carácter apropiado puede llegar muy lejos. Al contrario, una persona de grandes talentos, pero que no tiene este carácter, esta capacidad, esto que llaman ahora inteligencia social, supongo, esa persona, en cualquier ámbito de la vida, no solo en las artes, va a tener muchos problemas. Salvo, repito, en las ciencias donde de todos modos usted puede ser el tipo más detestado, más solitario del mundo, pero si desarrolla en una página ecuaciones demostrando que se ponga la existencia de Dios o algún nuevo protocolo científico revolucionario, el estilo de la teoría de la relatividad especial de Einstein, bueno, usted va a ser conocido ahí donde corresponde, por supuesto, el mundo de los físicos, independientemente de todo. Así que también depende de qué clase de obra esa persona produce y cuál es su público natural. En un caso son los científicos, en otro caso simplemente es el gusto del público en general. El caso es la poesía. Y esto que pasó con Uribe ha pasado con otro literato, pasó con el literato español Francisco de Quevedo y Villegas, un hombre que, a diferencia de Cervantes, nunca creó, como explicaba muy bien, y creo que lo he dicho aquí varias veces, como explicó Jorge Luis Borges, un gran artefacto como fue Quijote y Sancho Cervantes. Quevedo se movió simplemente en el territorio de la destreza, de la inmensa destreza estilística y lingüística, pero eso no es suficiente. Tampoco tenía un carácter muy amable, que sepamos. Cervantes tampoco, pero creó este enorme personaje, este enorme símbolo, no sé cómo ponerlo, que es el Quijote y Sancho Panza. Armando Uribe no. Armando Uribe, hay que decir las cosas también como son, fue un muy buen poeta, pero no creó la antipoesía, no creó el tipo de cosas que creó Neruda, que supo, además, ahí tenemos otro caso de un poeta que siendo además grande, sabe engranarse allí donde conviene, con las necesidades políticas que convienen, que se yo. Y con eso pasamos ahora a mis primeros auspiciadores, estimados amigos. Partamos hoy día con Notarios Press que le ofrece un producto fantástico. El producto es nada menos que ahorrarse una enorme cantidad de tiempo en las notarías. Usted llega a la notaría con su iPad, tiene que ir a la notaría igual porque va a haber que firmar en algún momento, pero ahí llega y en vez de esperar turno, un turno que a veces se toma horas, usted entra al sitio notariospress.cl, busca en la ventanita el documento que usted necesita, llena los datos que le piden, paga ahí mismo, todo dentro de la página y ya se está imprimiendo el documento y todo lo que tiene que hacer es firmarlo. Así que lo que le toma de tiempo es promedio 10 minutos, lo que se demore la máquina porque habrán otros documentos que está imprimiendo en que salga el suyo, lo que se demore el notario en firmar, lo que se demore usted en firmar 10 minutos, promedio. Si lo hace en su casa, va a estar listo de inmediato también en 10 minutos, pero usted lo va a ir a buscar como está en su casa, no le va a tomar tiempo ir, pero usted elige el momento en que va y el trámite mismo en la notaría no le va a tomar tiempo, que ya el documento está listo, lo firma y se va, notarioexpress.cl salvaje producto estimado amigo creado en Chile. Hey, el gran corredor, por Dios que corra este hombre, está de lunes a domingo todo el día en lo suyo, le gusta trabajar, o sea, es un hombre fuera de época parece, ¿no? en estos tiempos actuales. Por lo tanto, vende muy rápido, arrienda muy bien y administra muy bien los arriendos de otros, personas que tienen varios locales, pónganselos a manos, a manos de Hey, y se va a evitar muchos problemas y bueno, entre cosas muy especiales que está vendiendo Hey está este palacio increíble, en claretango que lo tiene todo, falta que hayan ahí unos esclavos negros con una ropa elegante para servirle el whisky, una piscina atemperada, cinco suites, pisos de mármol, vitrales, escultura, cinco mil metros cuadrados, canches, fútbol, no sé, faltan las puras caballerizas nomás, veinticinco mil UF, tiene veinticinco mil UF, póngase en contacto con Hey y les muestro el producto que me ha estado haciendo desarrollar mi musculatura, el brazo derecho, el famoso detergente para la ropa de Lavoclub, que es puras ventajas, lo pone al lado de la lavadora, ahí va sacando el producto, como son diez litros, le dura una eternidad, el producto mismo es hipoalergénico, la palabra que me costó ayer recordar, no le molesta la piel en ningún momento, ni cuando usted está lavando y se moja con el detergente, ni cuando se pone la ropa lavada con el detergente, es biodegradable, no echa a perder el medio ambiente, este plástico se sigue reciclando, cuando usted termina o está terminando el tanque y llama a Lavoclub, van a su casa, le dejan un nuevo tanque, se llevan el antiguo para llenarlo y así está circulando permanentemente, no va a dar nunca la basura y a la pasadita, si usted quiere, se llevan los plásticos inútiles que están en su casa y que usted no haya que hacer con ellos, envases vacíos, por ejemplo, lo único que le piden es que los lave, no se van a llevar a una botella que está adentro sucia, digamos, con líquidos pegoteados, con cucarachas, lave los elementos que quiere que se lleve y se los van a llevar. Teníamos entonces, hemos terminado con el tema de Armando Uribe y el porqué es poco conocido o casi desconocido y otros, al cambio, son verdaderos íconos, nombres que todo el mundo repite, aunque de hecho hayan leído tan poco de ellos como del propio Uribe, pero así es el mundo. Otro tema que puede ser de interés para ustedes, no está vinculado con la política diaria, pero eso mismo es un alivio un poco, es esta plaga, este virus, el coronavirus que apareció en una provincia china y que ha contagiado a unas cuantas cientos de personas, parece que murió dos o tres hasta el momento, uno de los virus que pueden matar, esa es la ciudad donde apareció, donde se inicia, donde está el contagiado cero que llaman, la cerraron, la gente no puede salir de ahí, la Organización Mundial de la Salud no ha dado una alerta mundial, pero dicen que se tenga cuidado y esto me hace pensar que, o sea, me hace recordar más bien el papel que han tenido las plagas en la historia humana, ahora es muy distinta la cosa por razones que ya voy a explicar, pero quiero que sepan ustedes que a lo largo de la historia humana el tema de las plagas, la contaminación con enfermedades que abarquen a mucha gente, son un factor histórico de tremenda importancia como lo han sido y lo son hasta el día de hoy, eso sí, las migraciones, los movimientos de pueblos en gran escala. Pongo un ejemplo, en el siglo XIV, o sea, en 1300 y tanto en Europa y en otras partes del mundo, llegó, se instaló y causó tragos la llamada peste negra que debe haber sido la peste bubónica que mató, escuchen bien, entre la tercera parte y la mitad de la población europea. Pónganse ustedes, traten de imaginar lo que significa una mortandad de ese volumen, entre un tercio y la mitad de la población europea murió. Antes de eso, han habido muchísimas plagas que produjeron, pero hay menos datos, inmensos efectos. En la antigüedad clásica hubo varios momentos en que en el imperio se produjeron plagas que mataron y por lo tanto asolaron territorios completos. Si ustedes leen la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, hay una excelente descripción casi científica, yo diría científica, aunque sin los instrumentos de ahora, pero con una observación muy metódica del desarrollo de una plaga que mató a una enorme cantidad de gente en Atenas al segundo año, creo, de la que llevaba ya la guerra entre Esparta y Atenas. Creo que una de las víctimas fue precisamente Pericles, el gran político griego ateniense. Y en distintas épocas, para que les voy a detallar, han habido epidemias salvajes que han matado cantidades enormes de gente y eso ha producido cambios en la historia social, por lo tanto en la historia del mundo. En Europa, volviendo a la peste negra, la mortandad tan inmensa produjo, aceleró los cambios que llevaron a la destrucción o deterioro, vaporización, como quieran llamarla, en un proceso por supuesto de muchos años, de un par de siglos, pero aceleró el proceso de destrucción del régimen feudal, porque simplemente los campesinos hicieron un recurso escasísimo y tuvieron muchas mejores condiciones de negociar su relación con los dueños de la tierra. Se produjeron y esos cambios a su vez producen otro en cascada. Eventos muy posteriores tienen que ver con eventos anteriores que a su vez tienen que ver con eventos anteriores que se remontan a los efectos de la peste negra. Y en América el fin de la resistencia a los pueblos originarios, como lo llaman ahora de América, y desde luego gran parte de las razones por las cuales en Chile los conquistadores españoles pudieron resistir, subsistir, a pesar de la resistencia de los mapuche, que fue muy enconada, fue por las pestes que ellos contagiaron a pueblos que no tenían defensas porque no habían conocido nunca a lo largo de toda su historia demográfica, biológica, los contagios, la viruela, mató, no conocemos el porcentaje, no hay datos, pero muertes masivas. En algunas regiones de Centroamérica se sabe que murió más del 90% de la población indígena. Parte de la, una parte importante de la razón del éxito del poblamiento de la conquista de América por los españoles se debió no solo a su mayor capacidad o tecnología militar, que aquí en Chile por lo menos en la famosa guerra contra los mapuche, los araucanos, a muy poco andar los araucanos aprendieron porque eran muy listos en materias militares a empatar bastante la superioridad técnica de los españoles, las armas de acero, todas esas cosas, los mosquetes o más bien dicho los arcabuses, pero no tenían defensa contra la viruela. Así es que las plagas son muy importantes, pero volviendo al presente, esto ya no puede pasar hoy día, no va a pasar lo que ustedes ven en estas películas apocalípticas en que hay una peste que de una semana a otra, de un día a otro, está todo el mundo convertido en unos zombis que andan por las calles comiéndose uno a otro, no, eso no va a pasar. No tanto por los remedios que haya, los virus no tienen remedios, como por las medidas que se toman hoy en día por la capacidad que hay para aislar zona, a pesar de que por otro lado el elemento negativo en comparación con el pasado es que los medios de comunicación son muy rápidos. Antiguamente las plagas se desplazaban a la velocidad de las caravanas o de los veleros, de los barcos de vela, y por eso que generalmente en un sitio nuevo, digamos, en un país donde llegaba la peste de otro lado empezaban los puertos, siempre. Ahora en cambio en horas una persona que está en China está en el otro extremo del mundo. Pero hay otros recursos de aislamiento, de tratamiento de los enfermos para que no se mueran por lo menos, de contención del virus. La contención es la única forma realmente eficiente de liquidar las plagas virales. No hay remedio directo contra los virus porque una vez que el virus ha cumplido su tarea en el cuerpo huésped, digamos así, ya sea terminó su desarrollo y la persona murió o sobrevivió, si no tiene con quién más contagiarse, el virus ahí queda simplemente desaparece. Y si se muere la persona con más todavía desaparece el virus. Va desapareciendo de esa forma. Es como un incendio que se destruye a sí mismo cuando destruye todo lo que podía destruir. Así es que si alguien está temiendo que esto del coronavirus de chino es como lo que hemos visto en las películas de zombies, que la próxima semana en Santiago o al Paraíso, París, van a estar las calles pobladas de zombies o de muertos. No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir en absoluto. Permítanme ahora para pasar a un tema menos enfermizo, digamos, menos mórbido, recordarles que la salud mental, que el desarrollo del intelecto, de la inteligencia, empieza en un niño muy temprano, mucho más temprano de lo que nosotros imaginamos. Mientras antes, mejor de hecho. Y por eso que es tan importante este producto que ofrece Pablo Tolosa, el ajedrez que él ofrece, porque no se trata solo del tablero de las piezas, porque eso usted lo podría haber encontrado siempre en cualquier lugar, en juzguetería, librería. Es porque además, dentro de esta caja, que está muy bien hecha, con piezas muy bien hechas, viene una licencia para entrar al sitio espaciosajedrez.com que permite multiplicar aún más las capacidades de entrenamiento mental que ofrece el ajedrez. en un niño es fundamental. Una vez que se instala en un niño un buen protocolo de pensamiento, eso le va a durar toda la vida. Y se va a notar en los estudios, en el colegio, luego en la universidad, después en su vida profesional. Va a ser una persona distinta al niño del común que no recibió estímulo, que se formó en la interacción con otros niños comunes y corrientes y el resultado suele ser, como es obvio y estadísticamente existe probado, que la mayor parte de los niños son medianos y se convierten en adultos medianos que tienen vidas medianas. Esa es la realidad que quieren que les diga. Esta caja trae además como agregado, como ventaja adicional, dos licencias más para el comprador. Se las mandan por correo y usted también va a poder entrar a espaciosajedrez.com Y señores y señores de empresarios, terminen ya con los problemas en su sección administrativa, en la gestión de su empresa, donde está concentrado el tema de todo el papeleo, sueldo, auditoría, cotizaciones. Póngase en manos de controller que hace ese trabajo por usted o lo asesora para que sea mucho mejor hecho. Empresa formada por contadores auditores con mucha experiencia, 20 años en empresas internacionales, cuentan con los mejores instrumentos informáticos y le cambian la vida a su empresa. Cualquiera que sea el tamaño de su empresa, póngase en contacto con ellos, no cuesta nada contactarse con ellos, lo irán a cobrar por el llamado telefónico, cuente de sus problemas, cuente de su empresa y muy probablemente va a usted ser enormemente beneficiado. Y el beneficio también lo quiero extender a los que tienen millas acumuladas por su viaje en avión o porque su tarjeta de crédito cuando la usan les da millas, kilómetros, como ocurre con algunos bancos, no creo que con todos, pero algunos bancos dan ese beneficio. Pero en cualquiera de los dos casos, estos kilómetros o millas no se acumulan indefinidamente, se agota su tiempo de vigencia. Llega un día cuando todo lo que usted había acumulado y que creyó que podía seguirlo como un globo de tanto hincharse explota. Se van los kilómetros, se van las millas, desaparecen, usted queda en huevo, cero. Antes que eso ocurra, entre acá emmillas.cl y convierta esas millas en plata. Le van a comprar sus millas y usted va a quedarse con plata en el bolsillo. ¡Qué tal! Y continuando con mi programa, sigo recibiendo informaciones de distintas fuentes, algunas pueden ser fake news, otras me consta que no lo son, de la formación con distintos nombres, en distintos lugares, de brigadas o de grupos de combatientes para las grandes jornadas que ellos esperan que se inicien a partir de marzo, abril, supongo. En el norte de Chile hay varias que ya me han dado la información, hay otras en el sur de Chile, hay otras en las universidades, son grupos de jóvenes que se sienten súper importantes porque van a ser combatientes, jóvenes de mediano vigor intelectual, llamémoslo así, que son capturados por estos llamados de Sirena, por la posibilidad de sentirse parte de un grupo que rico es, parece, de ser combatientes de algo importante, de traer la utopía a Chile y todo esto, además repartiendo combo y patada o balazos, llegado al caso, les parece maravilloso, la mejor aventura de sus vidas, así que está repleto de jóvenes que están entrando a estas cosas, algunos llamamientos se hacen por internet, en algunos casos por la deep web, sí, la deep web, están usando la deep web, señoras y señores, lo nombro nomás, lo digo nomás, para quienes tomen razón de esto, las personas que correspondan, y no nos encontremos con otra sorpresa como dijo el presidente Piñera que le había ocurrido con el 18 de octubre que lo pilló todo de sorpresa, bien, hay grupos de derecha también, aquí no estoy diciendo que solamente son todos de izquierda, hay grupos de derecha que se están formando, y con adultos también, en las zonas agrícolas, hay que parar esto de una vez por todas y lo único que puede parar que estas cosas sigan ocurriendo es la autoridad pública que no sé dónde está en este momento, en este momento lo único que hay de autoridad pública es el señor Guevara, intendente, que en este mismo momento mientras hago el programa y seguramente mañana, quizás, mientras usted lo ve, están en la cámara juzgándolo por sus atropellos a la constitución, por esto del copamiento de la plaza Baquedano, que lo consideran un acto anticonstitucional que limita el derecho a expresión, etc. Ya que les preocupa el derecho a expresión y ya que les preocupa tanto la voz de la calle, sería bueno que estos señores parlamentarios escucharan la voz de los vecinos de los sectores o los vecinos de Baquedano, pero esa voz de la calle parece que importa re poco, esa voz y que no se escucha. Ok. Hoy, o sea, ayer para ustedes la Comisión del Trabajo prometió que el viernes estaría tramitándose para mandar a la sala el proyecto del gobierno, el proyecto que era del gobierno, no sé en qué iba a terminar siendo de ley de pensión, la reforma a la ley de pensiones en la cual hablamos ya en varios programas. Vamos a ver, pues no puedo comentar nada de esto mientras no llegue el momento en que esto se produzca o no se produzca. Así es que lo dejamos en el limbo y pasamos a a a una situación política relacionada con el plebiscito y con renovación nacional, con la derecha y con muchas otras cosas que hemos conversado acá. Resulta que este sábado, estimados amigas y amigos, hay un Consejo Extraordinario de Renovación Nacional, donde aparentemente lo que se va a hacer es tomar oficialmente la decisión de dejar en, abro comillas, libertad de acción a los militantes en lo que respecta al plebiscito, que es lo que van a votar, apruebo o rechazo. Antes de comentar qué significa esto, permítanme recordarles mis dos últimos sponsors de hoy día, uno es esta empresa chilena que también ha ganado premios de innovación, Climo, que está ahora entregando un sistema de climatización para grandes espacios, o sea, por ejemplo, un restaurante, una fábrica, los hangares donde se produce, un teatro, lugares amplios que requieren equipamiento espacial, ellos tienen especial, no espacial, ellos también espacial en el fondo, ellos tienen los equipos más avanzados del planeta para eso, póngase en contacto con miclimo.com. Y para la casa, ya saben, estos equipos de climatización como el que tengo yo, que le convierten el verano en un lugar, convierten el verano en una noción meramente geográfica o climatológica, porque uno vive con la temperatura que quiere en su casa. Lo mismo digo para el invierno. Equipos fantásticos, alimentados por energía eléctrica, con muy poco costo, no queman combustible, limpio, silencioso. Ustedes sienten algún ruido en este momento aquí y está funcionando en equipo. Nada. Y si quiere aprender inglés de verdad, póngase en contacto con entrenaingles.cl porque es la única academia de Chile que pone un profesor por alumno. Lo escuchó bien. Un profesor por alumno. Usted se pone en contacto con ellos, se pone de acuerdo y va a llegar un profesor a su casa o su lugar de trabajo donde usted lo cite. A la hora que usted lo cite, hacerle clases a usted y a nadie más. ¿Qué tal? Entrenaingles.cl. Si no aprende con este sistema, no va a aprender con ninguno. Y que un partido político decrete libertad de acción para una cuestión menor es aceptable. Cuando se trata de una cuestión de gusto. ¿Hacemos o no hacemos un monumento al surfista desconocido? ¿Cambiamos o no le cambiamos el nombre a esta calle por este otro? Pueden ser cosas como esa. Pero que se decrete libertad de acción para una cuestión tan central como la que se va a dirimir en el plebiscito, me parece que muestra, es una señal de ruina institucional del partido. Simplemente. No me vengan con el cuento repetido cansinamente, majaderamente por los directivos políticos que conocen en estas situaciones de que la diversidad de opiniones enriquece. No, no enriquece. Un partido no es un club de amigos con diversidad de opiniones. Es exactamente lo contrario. Es un lugar donde se juntan personas que participan más o menos o casi igual de la misma opinión. Por eso que se llama partido. Está conformado por partidarios de lo mismo. Esa es su naturaleza. No es para hacer un ejercicio de diversidad. Es para hacer un ejercicio de unidad y de visión común. Entonces, cuando un partido decreta libertad es porque no tiene la suficiente unidad interna, no tiene la suficiente fuerza de convicción para tener una mirada a la cual se sumen sus militantes y los que no se quieran sumar, por último, bueno, actúan en tanto que ciudadanos fuera del partido, contra el partido, en paralelo al partido, pero no con el partido. Es un desastre institucional del partido Renovación Nacional. Que el señor de Borde, y es entendible porque preside el partido, trata de simularlo, trata de convertirlo en una virtud. Esto es como dicen los gringos, convertir el limón, el agrio ácido limón en limonada. Tratar de sacarle provecho por algún lado. Dijo en algún momento, tratando de dar una razón, por así decirlo, de pragmatismo político, que si gana el rechazo, el asunto termina ahí y no pasa nada. Pero que si gana el sí, el apruebo, entonces en ese caso el partido, si tuviera otra postura, quedaría, dijo el textual, con una piedra amarrada al cuello. O en otras palabras, el señor de Borde nos dice, nosotros no tenemos ninguna razón de ser como un partido con una determinada mirada sobre el mundo, con determinados valores respecto al mundo, con una determinada ideología o doctrina o principios, sino que simplemente tenemos una calculadora y estamos haciendo el cálculo que si gana la prueba, nosotros quedamos como las pelotas, si nos hemos pronunciado por el rechazo. ¿Qué sentido tiene un partido que no tiene idea, que no tiene principio, salvo el principio de seguir subsistiendo como agrupación de gente sin la piedra al cuello? Me parece una confesión de ruina política. El partido internacional tiene que simplemente tomar una postura como partido masiva, no meramente el gusto de de Borde, que parece que va a votar por el apruebo, el gusto de otros que también están haciendo guiñitos a la izquierda, toda esa cosa y toda media como cosa individual, como cosa sinosa. Un partido de verdad tiene que tomar postura como colectividad y si como resultado de eso se quedan como una piedra al cuello, se quedan sin militante, mala suerte. Pero en el fondo, lo otro, el supuesto remedio de hacerse los vivitos y decretar libertad de acción, eso sí que es las campanas de duelo. Porque señala que ese partido ya no tiene convicciones, no tiene fortaleza interna y por lo tanto no es más que una montonera, no es más que una cuadrilla, una horda y su subsistencia es irrelevante. Lo mismo que le pasó al partido radical. El partido radical se convirtió en algo irrelevante cuantitativo y colitativamente porque nunca, después de haber tenido una postura en algún momento de los años 20-30, dejaron de tenerla, la historia los superó, los temas que ellos trataban fueron superados, pasaron a la historia literalmente y nunca desarrollaron una visión radical nueva, sino que simplemente se dirigaban para acá, para allá, había siempre un partido radical de izquierda, pero otro con la derecha, o sea, era como ese chiste de Woody Allen del avión que va con unos marines a un país centroamericano a intervenir en la política. Entonces la mitad de los marines iban a favor del gobierno y la otra mitad a contra, para así garantizarse que ganaban de todas maneras. Bueno, es lo mismo. Pero en fin, ¿a mí qué? Si Renovación Nacional se destruye internamente y deja de ser, si es que alguna vez fue, una entidad con alguna consistencia ideológica espiritual propia que justifique su existencia, si alguna vez lo fue. Cosa que tengo mis dudas, pero duda, la duda no es certeza por definición y por último entonces, sí, claro, uno podría pensar que en algún momento tenía ciertas, ciertas miradas, pero ahora, en un tema fundamental, donde se juega el futuro de Chile, dan libertad de acción. Por el cálculo de que si se gana la prueba, nosotros quedamos como las pelotas, por no decir otra expresión. Cuando en una sociedad empiezan a predominar partidos donde sus dirigentes son guiados por criterios prácticos cortoplacistas basados en resultados electorales, resultados en poder, en cuántos diputados vamos a quedar, cómo nos va a ir en la próxima elección, esos partidos están muertos. esos partidos se murieron, no tienen consistencia, no tienen nada. Un partido existe en tanto tiene una mirada determinada que concitó un número determinado de personas, muchas, pocas, pero con una mirada similar, compartida. Si eso deja de existir, si deja de haber una mirada compartida y si deja de haber mirada de ninguna clase, si simplemente opera la calculadora electoral o el cálculo de la conveniencia práctica. A dos meses plazo en este caso, fíjense. Ese partido está muerto. Y está muerto también, no está muerto, está terminado el programa de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado. No sé exactamente qué voy a hacer mañana sábado. Me han ofrecido distintas sugerencias. No sé si alguien quiere que hable de los grandes matemáticos, pero me suena como que es un tema un poquito árido para la mayoría de las personas. La matemática siempre ha sido y sigue siendo una especie de cuco académico para la gente. A pesar que, y no estoy bromeando, de todas las ciencias habidas, podríamos decir que la matemática es la más simple de todas, porque se maneja con aquella entidad del cosmos que nos rodea, más simple de todo, las magnitudes. Todo lo demás desaparece para las matemáticas. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos el sábado con alguna cosa. Espero que los interese. Y muchas gracias a los que me siguen apoyando en Patreon, Flow, comprando el libro, que ya quedan muy pocos ejemplares, etcétera. Nos vemos el sábado.